Bien, vamos a continuar con nuestro curso de introducción a Maya 2015 En la lección anterior mencionamos que texturizaríamos o prácticamente crearíamos el UVMap de esta pieza de igual forma que lo hicimos con esta Pero quiero enseñarte también otra forma de hacer esa tarea ¿Ok? Sobre todo en estos pedazos o trozos de madera de nuestra hélice Recordemos que una de estas hélices la modelamos desde cero y la otra simplemente la duplicamos a partir de la que ya teníamos Por consecuencia es exactamente la misma pieza esta que esta ¿Ok? Solo que si abrimos el UVTexture Editor obviamente en esta pieza ya hemos creado el UVMap y en esta pieza no ¿Ok? Así es que al ser la misma geometría también podemos transferirle el UVMap que ya hemos hecho a la pieza que no hemos hecho el UVMap De esta forma ahorramos trabajo y obviamente agilizamos y aumentamos la rapidez en nuestro flujo de trabajo ¿Ok? Así es que vamos a seleccionar la pieza que ya tiene el UVMap creado Dejamos presionar la tecla Shift, seleccionamos la pieza a la que le transferiremos el UVMap Nos vamos a ir al menú Mesh, Transfer Attributes, abrimos el Option Box Vamos a cargar las opciones por default desde el menú Edit, Reset Settings Y simplemente cerciórate en la pestaña Attributes, Transferir los atributos a modo componente Es decir de objeto a objeto Así es que activamos componente y le vamos a dar Transfer De esta forma te darás cuenta que nuestra pieza original sigue teniendo el UVMap que creamos Pero ya le hemos transferido el mismo UVMap a nuestra otra pieza ¿Ok? Recordemos que esto es válido solo para piezas que tienen exactamente la misma geometría O piezas que fueron duplicadas a partir de otra ¿Ok? Así es que lo único que vamos a hacer es asignarle el material de nombre Madera Y listo, está perfecta nuestra textura ¿Ok? Ahora vamos a enfocarnos en el eje del molino Vamos a quizás borrar todo el historial que le hemos venido haciendo ¿Ok? Y vamos a asignarle el mismo material Madera para ver como luce Si te das cuenta aquí las líneas lucen de forma vertical Lo correcto sería que lucieran de forma vertical y eso pasa justo en todos los lados Así es que vamos a crear rápidamente nuestro UVMap Incluso voy a visualizar el UVText Editor para que veamos que pasa Recordemos que este es el UVMap que tiene por default, que no nos sirve Que se fue alterando con todas las transformaciones que hemos borrado con el historial Así es que vamos al menu Create UVs, Automatic Mapping Regresamos a modo objeto Y si te das cuenta siguen luciendo de forma incorrecta Es decir, de modo vertical las líneas o las franjas de la madera Así es que vamos a nuestro UVMap ¿Ok? Vamos a ir a modo UV O incluso vamos a ir a modo Face Y vamos a identificar cuáles son todas estas caras que son las que nos interesan Te das cuenta que en tu UVMap automáticamente se seleccionan esas caras ¿Ok? De esta forma identificamos cuáles son las caras que nos interesa voltear ¿Ok? Ahora, toda esta selección de caras que yo tengo La puedo transferir a selección de UVs Lo único que voy a hacer es dejando presionada la tecla Control Botón derecho del mouse Nos vamos a la opción To UVs To UVs De esta forma mi selección de caras la transformé a selección de UVs Para no tener que seleccionar los UVs en el UVTexture Editor Y luego el Shell O las piezas de los Shells ¿Ok? Lo único que vamos a hacer aquí es rotar Y problema resuelto Te das cuenta que las franjas de la madera Ya lucen de forma horizontal Justo lo que buscábamos ¿Ok? Ahora en la parte de enfrente Nos damos cuenta que luce un tanto raro Algunas líneas así Algunas líneas hacia el centro Como si una línea central dividiera las líneas En lo personal me parece que luce bien No luce erróneo Así es que lo dejaré así Si quieres corregir eso Ya sabes cómo hacerlo Selecciones esas caras Y les das la orientación que tú quieras ¿Ok? Así es que vamos a texturizar Las hélices O las alas De las hélices Para nuestro molino Vamos a visualizar el UVTexture Editor Y vamos a hacerlo simplemente con una Y posteriormente terminamos la elección Te tomas el tiempo de texturizar las demás Con el mismo método ¿Ok? Así es que Obviamente aquí tenemos una pieza Aquí otra ¿Ok? Son demasiadas piezas Vamos a seleccionar cualquier pieza de esta hélice Vamos a presionar la flecha Que en dirección hacia arriba de nuestro teclado Para seleccionar todo el grupo De esta forma vamos a asignarle a todo el grupo El mismo material de nombre madera Y vamos a cerciorarnos de que todo luzca bien Te darás cuenta que incluso Sin alterar demasiado Los El mapa de UVs de cada pieza Luce bien ¿Ok? Realmente ni siquiera Hemos creado un UV Map automático Y lucen en dirección Todas Las líneas De la madera ¿Ok? Así es que No hay por qué crear UVs Si todo luce bien En esta parte Así es que Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con todas estas piezas Seleccionamos Una pieza de cada grupo Presionamos la flecha Hacia arriba Que está en nuestro teclado También conocido como flecha de dirección Y asignamos exactamente El mismo material Madera Y nos cercioramos De que luzcan bien Te das cuenta Como si Ni siquiera crear un UV Map automático Lucen en buena dirección Tanto Los trozos grandes de madera Como los pequeños ¿Ok? Así es que Hasta ahí Todo está perfecto Y con esto Prácticamente Hemos terminado De texturizar Nuestro molino Si acaso Faltaría Esta pequeña pieza La cual podemos Asignarle Justo el mismo material Del cemento O del molino Checamos Que luzca bien Te das cuenta Que incluso Luce bien También Sin alterar El UV Map Luce proporcionado El relieve Del Bump Map Ese mapa Que da esa especie De relieve O de porosidad En el cemento Así es que No hay ningún problema Si acaso Donde luce un tanto raro Es aquí En las partes de enfrente Así es que Para corregir eso Si sería bueno Crear un Mapeo automático Y te das cuenta Como se ha corregido ¿Ok? Así es que Ahí está Perfecto Nuestro Nuestro molino Texturizado Quizás Esta parte Checando nuestra Referencia Es del mismo color De las tejas O del techo Así es que Lo dejaré a tu consideración Si le quieres dar Ese tono De madera O el tono Del cemento Me parece que Le vamos a dar El tono del techo También ¿Ok? Así es que Le vamos a asignar El material del techo El cual es De nombre Teja Obviamente Luce muy raro Así es que Vamos a crear Un mapa Automático Checamos Que tal luce Y me parece Que luce En buena dirección Hacia abajo Todas las Partes ¿Ok? Así es que Con esto Prácticamente Hemos finalizado De texturizar Nuestro molino Y ahora Me parece Que en la siguiente lección Me gustaría Darte Un tip Para aumentar El realismo Y la calidad De las texturas Incluso Justo ahora Vamos a tomar Un render Un render Recordemos Que es la imagen Tal cual Como se verá En el video Final O en el resultado Final En la imagen Final ¿Ok? Recordemos Que nosotros Estamos viendo Aquí A nuestro molino En el área De trabajo Pero si tuviéramos Luces Y sombras Posiblemente No las veríamos En el área De trabajo Sino hasta El render ¿Ok? El botón Para crear Un render De forma rápida Es este Que se encuentra En la línea De estado El segundo Botón Así es que Vamos a dar Click Y Maya Automáticamente Empieza a cargar La escena Y te la está Renderizando Esto es un render La imagen Final ¿Ok? Quizás No sabes Exactamente Que parte Va a salir En el video Así es que Para eso Tenemos el Resolution Gate Nos vamos a ir Al menú View Camera Settings Y activamos Resolution Gate Resolution Gate Te va a mostrar Exactamente Lo que saldrá En el render Te das cuenta Que se crea Ese marco Así es que Todo lo que esté Dentro de este marco Es lo que saldrá En el render Así es que Vamos a tomar Un render Nuevamente Del molino entero Y ahí está ¿Ok? Ahora Si te das cuenta Aquí En la ventana De render Esta es la ventana De render Conocido como Render View O vista de render ¿Ok? Te das cuenta Que hay una pequeña Lista desplegable ¿Ok? Esta pequeña Lista desplegable Te indica Que Con que motor De render Vas A renderizar Valga la redundancia O a crear La imagen O el video final Por default Estamos utilizando Maya Software Este render Viene con Maya Pero también Tenemos Mental Ray Otro render O motor De render Que viene Con Maya Este Mental Ray Es muy conocido Y muy poderoso Incluso es justo El que vamos a utilizar Así es que De Maya Software Nos vamos a ir A Mental Ray Y vamos a renderizar Nuevamente Con este Pequeño botón De la ventana De render Que es justo Exactamente Este Si tú das clic Aquí Te va a renderizar Pero ahora Ya utilizando El motor De render Mental Ray O también Si vuelves A presionar Aquí Es lo mismo Te vuelve A renderizar Así es que Este botón Es exactamente El de acá Y te das cuenta Que cambia Un poco El aspecto Ok Ahora En la parte De abajo Del render Te das cuenta Que te indica El tamaño De tu render O de tu imagen Renderizada Que es de 960 Por 540 Este es el tamaño HD Manejado En Europa Ok Así es que Tenemos también El zoom Puedes acercarte Dejando presionada La tecla Alt Y el botón Derecho del mouse Justo como lo harías En tu viewport O en tu Ubitexture Editor Y de esta forma Te está diciendo Que estás en un zoom A punto 7 Te puedes alejar más Te puedes acercar más Y si quieres tener Exactamente El zoom Es decir Quitar todo acercamiento Y todo alejamiento Para centrar Tu render Tenemos este pequeño botón El cual nos regresa El zoom De uno Ok También Tenemos estos pequeños Dos botones Uno es para mostrar El canal alfa Es decir Todo lo que está en blanco Es la información Todo lo que está en negro No hay nada Obviamente El fondo De malla No hay nada Y con este Regresamos a ver Los tres canales RGB Ok Es decir R para red Rojo G para green Verde Y B para blue Azul Ok De esta forma Dando clic aquí Te muestra La imagen O el render A color Y aquí Solo El canal alfa O la máscara Ok Es decir Lo blanco Lo que tiene información Y lo blanco El vacío Ok También nos muestra Entre paréntesis Que motor de render Estamos utilizando En este caso Mental rate Que cámara Estamos renderizando Te das cuenta Que en cámara Dice perspectiva Aquí justo está Debajo el nombre De la cámara Perspectiva El tiempo Que tardó En renderizar Esta imagen 4 segundos Y el número De frame El 1 Ok También recordemos Voy a presionar La barra de espacio Nos lleva Nuestras cuatro vistas Recordemos Que obviamente Aquí también Te está diciendo El nombre De la cámara Sides Es decir De perfil Esta es la cámara Incluso voy a maximizarla Presionando la barra de espacio Esta es la cámara Front Es decir De frente Y aquí también Está el nombre De la cámara Top Es decir Desde arriba Ok Así es que Justo es lo que Vamos a estar utilizando Ahora Rápidamente Voy a detener La lección Hasta aquí En nuestra siguiente lección Te voy a dar Un tip Para elevar Demasiado La calidad De tus rendos Recordemos Que si quieres Ver el render Que acabas De crear Hace algunos segundos Simplemente En lugar de darle Render nuevamente Abres la ventana De render Y te muestra El último render Creado Ok Vamos a detener La lección Hasta aquí Continuamos En nuestra Siguiente lección